Todo mi vivir es hoy, primaveral, y es mi corazón una canción. Pena de perro y tan sentimental, que solo vivo y pienso en tu mirar. Siento que me estoy poniendo sentimental. Eres en mi vida un fresco barantial. Blanco resplandor y mi razón de ser. Porque me estoy poniendo muy sentimental. Me debes prometer la eternidad. Eres en mi vida. Me debes prometer la eternidad. No. 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 No.